Música Ama mira como que la Jagger Estaba pensando todo duro, estaba cansado de drogarme Que está pasando, todo va bien Tengo tolco con mi mamá, pero leyenda por bien Estoy como el Bones, my grandfather brain I'm a strolling my yaya Ya todo me suda la polla, escondido en la cueva Sumando percentas, my fucking load up Steaming like, gafas total load up Comiendo puré de verdura, mirando la Dayton Caguara Te voy a matar por tu racha y mírame David, lo sabrás de mi cara Tú nunca lloraste en locura, yo vivo en dos hobbies por armamujar más Si viven la iguana vos quien viaja por solana Yo vivo pasado mañana, quitao del Spidey, quitao la maiguana Flipáis con 3-6, ¿por qué os lo dijo Tangana? I'm eating Chirac, I'm a strolling my yaya I'm a strolling my yaya Ahora flipáis con el Glitch y yo con el Minx Rayando la Alcalá, Rayando la Alcalá Pichos out Pin de puta, estoy jugando al Snake Experimentándote game, y contando que los de AIM Hablando el futuro de cosas pasadas A.K.A. F.K.P. Freak of the Ink Como Gucci, man Crucificados como 666 Sociendo el bacano pyjami de a 150 montado en un range Yo voy a hacerme bichy Pa' sacar a mil kinkies Tú eres un puchi Tu novia viste de Ichi Y yo estoy hablando pa' que me entierren con trajes de Gucci Estamos toca' por el Gucci Ya no queda muero No hay que perder y ganar el malito Manchando vagones si cierre Solo pa' coger y contar el delito Cooking trap pa' los bichos Todos locos como gringos Pero aún queda hueco con gramos de coco en mi corazoncito 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 Mi corazoncito